Voy a pedir su mano, mal amor es que la debe ver Voy a cortar un ramo en uve para mojar tu querer mamá Voy a bajar por los chayeres en una yagua de tul Voy a pintar los manantiales con olio de cielo azul Voy a prender tu cariño como cocudo en el mar Y voy a hacer tu traigo, vea como hace el platanal ¿Quién es el color todo el mundo? Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un ropa, no pa' que me quiera por siempre Que el sugo sea bailadero, pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un ropa, no pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi lucero, pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un ropa, no pa' que me quiera por siempre Voy a pedir tu cariño como cocudo en el mar Y voy a hacer tu traigo, vea como hace el platanal Y acarichas de la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guantes pa' alimentar el amor Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un ropa, no pa' que me quiera por siempre Que el sugo sea bailadero Pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un ropa, no pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi lucero, pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene No va a tapar a todo el mundo No va a tapar a todo el mundo No va a tapar a todo el mundo